Hola a todos, soy Maval y en este vídeo quiero hablaros de unos productos de maquillaje que he comprado en Aliexpress Hace un tiempo os enseñé unos delineadores en color neón o en colores neón que había comprado en Aliexpress y me habían parecido alucinantes y ya os dije que iba a comprar más colores Usmeando en la web vi que tenían no solo colores neón sino que tenían otros colores de distintos acabados y demás y hoy os quiero enseñar los colores que he comprado que son de acabado metalizado era muy difícil porque hay muchísimos colores, hay una selección gigante de colores de metalizados y me costó bastante elegir unos pocos porque tampoco es plan de claro porque es que sabes que a mí me gusta probarlo todo y me encantan los colores y además encima a diario lo que suelo llevar de maquillaje es un delineado es un producto que sé que voy a usar bastante entonces bueno pues me costó elegir pero bueno al final conseguí elegir solamente cuatro tonos y son los que os voy a enseñar los colores que compré de esta tanda son estos y ya os digo que tienen de común todos que son metalizados son todos tonos fríos pero todos con acabado metalizado lo bueno que tienen es que son delineadores que nunca se van a secar o creo que yo que nunca se van a secar son delineadores que se activan con el agua son un polvo, no es un polvo, un mazacote de producto o cuando mojas el producto o mojas con un pincel mojado mojas con un pincel mojado o lo usas con un pincel mojado pues se convierte en líquido y así es como te delineas el ojo me gustó la idea y además me encanta lo de que sean de color inchis porque ya sabes que a mí me encantan los colores lo difícil de cogerles el punto de estos productos es bueno aparte de hacer el propio delineado que ya sabéis que es algo que estoy practicando que sigo practicando porque hay días que te sale fantástico o bueno que te sale veces y otras veces te sale pues en fin lo difícil de esto es pillar el punto exacto o sea o coger la mejor forma de coger la cantidad justa de agua ¿por qué? porque si coges muy poco digamos que la mezcla es muy densa y te cuesta perfilar bien o sea te cuesta ser precisa y si la mezcla es bastante ligera y tiene mucho agua pues casi no pigmenta el primero que os enseño es este que es el pearly yellow que es un dorado pero no es un dorado típico sino que es como más bien eso pearly yellow o sea es un amarillo pero metalizado no es dorado en sí sino que es amarillo metalizado ¡Suscríbete! 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 Es un color como manzanita que me va con el fondo, fijaos aquí como que se pierde, es un color manzana, un verde clarito en acabado metalizado. ¡Suscríbete! 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 El siguiente, como no, este es el Pearly Purple, este es un morado súper oscuro, bueno, tampoco es un morado casi negro, pero sí es un morado bastante vibrante y de acabado metalizado como todos, pero es una pasada. La verdad es que ya sabéis que yo amo el color morado, me encanta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el último que he dejado para el final porque es la niña de mis ojos es este que se llama Pearly Bright Blue y es un color azul eléctrico. Un poquito más claro, yo creo que yo lo que considero azul eléctrico igual no es tanto, sino es más bien como un azul cielo, eso es un color entre azul eléctrico y azul cielo y con ese acabado metalizado que es que ¡guau! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! como os decía la pigmentación es buenísima lo difícil o lo más complicado es cogerle un poco el punto hay varias formas de hacerlo yo lo que suelo hacer es coger un recipiente echo un poquito de agua mojo el pincel y voy haciendo así la mezcla y al final veo es importante también aplicarlo un poco rápido más que nada porque se vuelve a secar la mezcla entonces te cuesta volver a coger el punto yo hago eso, lo de hacer un recipiente pero también vale lo de de agua, mojar el pincel y tal lo que queráis a mi personalmente me parece que funciona para hacerse los delineados muy bien con los pinceles que son como esto el típico pincel para delinear es con lo que yo los uso ya habéis visto los colores tan chulos que son cuestan alrededor de dos euros por ahí cada uno el vendedor aparte que te los vende individualmente pues luego tiene una cosa de que te los puedes comprar de tres en tres entonces pues bueno pues o de tres, de seis, de... y además es un vendedor que os lo digo que podéis hablar con él y decís mira oye tal porque yo no me corto ni un pelo y entonces yo le escribí y le dije oye que voy a comprar tantos no sé qué me haces una oferta y me dijo vale y me dijo una cosa y le dije no eso no me gusta era un poco caro y me dijo bueno pues esto y dije vale pues cierto de sí así que yo hasta le regateo al vendedor o sea que me parece un precio maravilloso sobre todo para la cantidad que viene que esto te puede durar bueno te puede te va a durar la vida y mi favorito es el azul es una pasada es que queda preciosísimo y como siempre mucho más bonito en directo porque pues la cámara entre la luz y tal se come un poquito el color pero es una cosa pasada es una cosa pasada me da un poco de pena porque este aunque es morado y es verdad que es metalizado digamos que el efecto del metalizado de este es un poquito menos metalizado que los demás y en cuanto al que menos pigmenta para mí es el amarillo porque creo que pigmenta un poquito poco luego también es que es un color bastante claro pero la verdad es que una vez que le coges el punto y tal y si le coges bien el punto del agua no tienes ningún problema y queda fenomenal incluso en las distancias cortas seguiré enseñándoos más porque tengo más para enseñaros y la verdad es que son una pasada de bonitos pero quería bueno ya sabéis que yo soy muy metódica para mis cosas y yo quiero enseñaroslo como dividido os lo recomiendo mogollón si os gustan los delineados de colores si os gustan pues las cosas un poquito diferentes la finalidad que tiene o para lo que lo ve el vendedor es para hacer bodiar pero evidentemente como se activan con el agua evidentemente no son resistentes al agua se quitan con el agua entonces por ejemplo para la línea del agua no valen porque se te quita debo deciros que los he usado en verano y no he tenido ningún problema o sea el exceso o sea aunque sudaban no se me corría el maquillaje así que bueno a no ser que pues tu ojo te lagrime mucho o que sea de los que te llora mucho el ojo no vas a tener ningún problema me han encantado me gustaron ya los neón y bueno pues hay más tonos echadles un ojo pero vamos que son una pasada ya lo habéis visto este ha sido el vídeo espero que os haya gustado que os haya resultado interesante si os ha gustado dadle a me gusta suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos si tenéis alguna duda algún comentario alguna idea de algún vídeo que queréis ver en el canal dejadmela abajo estoy en todas las redes sociales tengo cuenta en facebook instagram y twitter en todas soy Mabalsanca y me podéis seguir por ahí nos vemos en el próximo vídeo sed muy felices chao chao